Manos arriba, vamos Si, si, saltamos Vamos Vamos, vamos Tienen que ser todos, no se volen si no lo aguacamos Arriba, apúrate Arriba Vamos Listo, ahora nos vamos andando y aburramos Oye, el número está, está intermitente El número En la pantalla Dame su correo que me envío Que te envío el video Oye, para compensarlo del bracket Deme su dirección que te envío un video El remo y la válvula de aire ¡Una bola, válvula! Diga, le saludos al Gilberto ¡Gilberto! ¡Gilberto! Comparado con la Australia Amarillo, no se mete Allá también hay Un atleta ¡Jajaja! Al fuego es el atleta Gracias. Gracias. Gracias.